No me gusta. Me toquen el pelo, por favor. No me gusta. Voy a estar una hora acá. Es una mujer grande. No puede estar aquí luchando. Había perfil. Había perfil. De todas maneras, lo que ponga todo el orden, empezamos de nuevo. No, no, hagas. Eso sí. Si querés, no lo hacemos. Esto está perfecto. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, 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 corte. Salió mal. Después resulta que no le graban. Pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a acabar en este estado? ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces, te perjudicas. Si no te calmás, te perjudicas vos. ¡Qué barbaridad! ¡Deme un vaso de agua, por favor! ¡No, qué agua! ¿Qué se creen que soy una estúpida? Yo tengo mi cerebro muy bien. Pero yo no creo que ponerse así es beneficio. Pero no es... Mirá, hace tres días que estoy grabando copetes. Y tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? Tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar cinco minutos para empezar. Porque este estado no puede empezar. ¡Qué barbaridad, la mía! Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. No, no quiero, no quiero. Yo no necesito. Muchas gracias. No necesito. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno no tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Yo hasta ahora ya tenía que estar en un lugar. ¿Me arregla esto, por favor? ¿Hay peinadora? ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! ¿Qué, Juan Manuel? Yo no quiero todo esto, Laura, ¿eh? Laura. Sí. Si usted sabe que no me gusta. Hola. Mándenos globos de manera que no tengan atado el creízo. Mándenos globos que no tengan el peoril. Atando vos. Ahí está, ¿eh? Bueno, la verdad es que no hay nada.